Superficial, ¿cómo vas a grabar por ahí si es de la parte media? Coño, pero es que no veo con tus manos. Vale, flexor digital superficial. Este. Va a la base de la mano, superficialmente. El que va a la base de la mano profundamente, el flexor digital profundo, con tres cabezas. La humeral, la cubital que va al cúbito y la radiada que va al radio. La humeral es la más grande. Sí, también aquí, al radio. Y ahora, este que va al accesorio, flexor carpo cubital, con dos cabezas. La cubital y la humeral. ¿Vale? Nos falta uno. Este. Dale la vuelta a eso. Ese. Carpo radial. ¿Vale? Y dos musculillos que nos faltan. Este, el pronador redondo. Y este que va aquí en el borde intero, que está allá más seco que el ojo bonito. El pronador cuadrado. Vale. Pronador cuadrado, pronador redondo. Carpo radial. Tensor digital superficial. Flexor digital superficial, perdón. Flexor digital profundo. Y flexor carpo cubital. ¡Fuera! Toma.